Santiago 3, desde el versículo 13. Yo quisiera introducirlo antes de leerlo como normalmente hago. Tomar de referencia el mensaje de la semana pasada donde vimos lo que la lengua es en nosotros y el cuidado que nosotros debemos tener con respecto a nuestras palabras. Santiago comienza el versículo 3 o el capítulo 3 con el pasaje, con el versículo siguiente. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Así comenzó el texto de la semana pasada. Y él se dirige a este grupo de hermanos donde muchos de ellos querían ser maestros, querían ser instructores. Y él le dice, no quieran serlo tan rápidamente por la responsabilidad que implica, pero también porque nosotros fallamos todos, fallamos con la lengua con mucha facilidad. Y la lengua es algo muy poderoso, más poderoso de lo que mucha gente se imagina. Y más poderoso entiendo yo de lo que nosotros nos imaginamos. Es poderoso para hacer el bien, para instruir, para corregir, para estimular, para infundir esperanza, pero es poderoso también para destruir. Para destruir una reputación, destruir una iglesia, dividir una familia, un matrimonio, aplastar la personalidad de un hijo. La lengua puede ser usada para todo eso. Y precisamente ahí es que él hace el switch a la idea de que la lengua no es solamente poderosa para el bien o para el mal, sino que la lengua es particularmente destructiva. Si vemos los efectos que tiene y la compara con un fuego. La compara con un fuego que con apenas una chispa comienza todo un incendio forestal que acaba con miles y miles de tareas y espacios en el bosque. Y esa es la lengua, precisamente, a veces de manera involuntaria, de la manera como comienzan los fuegos forestales, de manera involuntaria, nosotros decimos una palabra y no nos damos cuenta el fuego y la destrucción que estamos empezando. No nos damos cuenta lo fácil que se esparce una palabra desafinada con Dios, una palabra mala, una palabra brillante, se esparce con mucha facilidad. Y tiene grandes y amplios efectos, ya sea sobre la persona a la que se le dijo o sobre la comunidad en la que se dijo eso. Y él concluye que la lengua no solamente es poderosa, es destructiva, la lengua es inconsistente. Recuerdan que dijimos que de la misma boca sale bendición y maldición. Con la boca que bendecimos a Dios, con esa misma boca maldecimos al ser humano que ha sido hecho a la imagen de Dios. Es algo vergonzoso para nosotros a veces vernos en esa situación donde estamos siendo inconsistentes y decimos que amamos a nuestros hijos y a veces le hablamos de una manera que nos refleja ese amor. Y amamos a nuestras esposas y a veces nos refleja el amor en la manera como nos comunicamos. Y eso se esparce a cada una de nuestras relaciones. Y él concluye entonces que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada o agua buena y agua mala. Por lo tanto, él dice, si de tu lengua lo que está saliendo es agua mala, si de tu lengua lo que está saliendo es crítica, queja, maldición, si de tu lengua lo que sale es ira, pues posiblemente hay problemas en la fuente, que es el corazón. Y ahí nos deja, y nos deja en un estado como ¿y entonces? Y entonces, y ahora entonces, él comienza su pasaje, él comienza el texto de hoy preguntando ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Parece ser que Santiago, la solución que le da al problema de la lengua es venir a Dios a buscar sabiduría. Es la misma solución que él le dio, si recuerdan, en el capítulo 1, cuando nos encontrábamos en diversas pruebas, dice Santiago. Santiago, tenéis por sumo gozo cuando os encontréis por diversas pruebas. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que él llame al ser humano, a uno, a regocijarse y gozarse en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio de la aflicción? Eso no es consistente, eso no es sensible a la persona que está sintiendo el dolor y la aflicción. Pero él concluye ese texto en 1.4 diciendo, si alguno se ve falto de sabiduría, pídala a Dios, que la da sin reproche, que la da a todos en abundancia. La solución para yo sentir gozo en la prueba es sabiduría, sabiduría de Dios. Pedirle a Dios, Señor, ayúdame a ver esta prueba como tú la ves. De la misma manera, la solución para manejar la lengua es sabiduría de Dios. Señor, ayúdame a manejar mi manera de hablar, la manera de comunicarme, la manera como yo manejo mi lengua, con tu sabiduría. Y yo creo que es la misma solución que él propone ante dos situaciones que parecerían como que no podemos, como que no podemos. Y la lengua, entonces, es como la entrada, lo que despierta la necesidad de la sabiduría de Dios, que es el texto que vamos a ver en el día de hoy. Y es de eso que él habla, de la sabiduría, de la sabiduría de Dios, para vivir una vida que a Dios le agrade. El mensaje de hoy yo lo he titulado, el viernes lo titulé, la verdadera sabiduría, pero le he dado un nuevo título. Lo voy a titular, ¿qué te dirige? ¿Qué te dirige en tu vida? ¿Cuáles son los criterios que tú usas para vivir? ¿Es la sabiduría del mundo o la sabiduría de Dios? Y aquí Santiago presenta las dos y dice, estas son las características de una y estas son las características de la otra. Y él habla de la sabiduría. Y si a nosotros nos preguntaran, ¿a quién tú consideras como una persona sabia? ¿Quién es sabio? ¿Quién es un entendido? ¿Quién es una persona que tú dices, esa es una persona sabia? Muchos pudieran pensar, bueno, se trataría de un profesor, un profesor, un hombre que sabe mucho, un hombre que entiende mucho, un hombre que sabe explicar las cosas. O se refiere a un presidente, a un hombre que ha llegado a la altura máxima de una nación, un hombre que ha sabido vadearse con las intrigas del poder y que ha sabido llegar ahí. O se referiría a un científico, a una persona que sabe el porqué de las cosas, que está tratando de descubrir la verdad en su proceso de investigación. O se trataría de un intelectual, un hombre que ha leído mucho, ese es un sabio. Un pastor sería una persona sabia para nosotros, un sacerdote. La gente tiene diferentes imágenes de lo que es una persona sabia. Santiago hace esa pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y para Santiago, el sabio no es el que muchos saben. El sabio no se ve en lo que se sabe, sino en lo que se es en la vida práctica. La sabiduría no es algo que está en la cabeza, es algo que se ve en la vida. La sabiduría es algo que se vive. Y yo detecto la sabiduría en una persona, en la vida de una persona, no por si esa persona tiene todas las respuestas que yo le hago. No por si esa persona es una persona que habla bien, que tiene una buena oratoria o retórica. No, para Santiago, el sabio es el que puede exhibir una vida, una vida ejemplar. Vamos a resumirlo así, porque más adelante vamos a ver el detalle. Es un concepto hebreo de la sabiduría, es un concepto griego de la sabiduría. Era totalmente diferente, era el mundo greco-romano, era el mundo en el que Santiago vivía. Y el concepto greco-romano de la sabiduría era el concepto de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, de Cícero. Entonces, esa gente que se trancaba, por así decirlo, a filosofar, a teorizar, a hablar, a pensar. Y ciertamente, cuando uno lee los escritos de esa gente, verdaderamente, sus observaciones son intensas, agudas. Uno a veces se siente abrumado y quizás pensar que una persona puede pasarse una hora hablando de una coma, por ejemplo. La teoría de la pausa en la oratoria, hay todo un discurso de la teoría de la pausa en la oratoria. Uno dice, ¿cuál es la necesidad, cuál es la utilidad de ese tipo de cosas? Pero ciertamente era gente que sabía mucho. Pero Santiago dice, no, esa no es la gente sabia. No es Platón, no es Aristóteles, no es Cícero, no es esta gente, son los filósofos. Es en la vida que se ve, no es en la cabeza que se ve la sabiduría, es en la vida que se ve. El concepto bíblico de la sabiduría es eso, es algo más práctico que teórico, es algo más vivido que conocido. Y obviamente para yo vivir la sabiduría, yo tengo que conocer algo, porque no voy a vivir en un vacío de conocimiento. Pero si yo conozco y no vivo, ahí hay un problema de sabiduría. Ese es el conocimiento, digamos, la sabiduría bíblica. Es precisamente esa la pregunta que Santiago trata de responder. Si nosotros sabemos que el libro de Proverbios, ya yo mencioné la semana pasada, el libro de Proverbios es el libro que más, de manera más clara, presenta lo que es una vida sabia. Y hay un famoso versículo, en Proverbios 1.7, que establece que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Si alguien puede considerarse sabio, debe comenzar, lo primero que debe, eso es lo que dice, debe comenzar, lo primero que debe tener es temor al Dios creador. Proverbios entiende que nadie puede considerarse sabio si yo no tengo, primero, un temor por aquel que es la fuente de la sabiduría. Que yo no puedo considerarme sabio si yo no tengo, ya en el Nuevo Testamento, una relación con aquel que es la fuente de la sabiduría. Y ahí comienza nuestra sabiduría y comenzamos un caminar entonces con Dios, donde Dios va cambiando nuestras vidas con su sabiduría y entonces nosotros vamos desplegando en nuestra vida su sabiduría. La sabiduría hebrea, bíblica, la sabiduría de Proverbios es una sabiduría que se vive y se vive conectada a Dios. Esa es la verdadera sabiduría. Y entonces, con esa introducción de lo que es la sabiduría y las implicaciones que tiene, vamos a leer el primer versículo, 3.13, y hagamos una pausa y veamos algunas implicaciones de este versículo. 3.13, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? La pregunta, ¿verdad? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es posible que él haga esa pregunta siguiendo la línea del versículo 1 del capítulo 3. O sea, en el capítulo 3 él dice, no se hagan maestros muchos de vosotros. Y aquí ahora él dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? El que puede ser maestro no es el que mejor habla. ¿Quién es el sabio realmente entre vosotros? No es el que más sabe. No, ¿Quién es el sabio? Y fíjense lo que dice la respuesta, que muestre por su buena conducta sus obras en sabiduría. Uno se da cuenta que la pregunta de Santiago y la respuesta de Santiago, él no está esperando un yo, yo, yo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Yo. Él no está esperando eso. Porque él se responde inmediatamente. Él dice, no me digan quién es. Yo le voy a decir. Que muestre, que muestre, que muestre sus obras, su buena conducta, sus obras en mansedumbre de sabiduría. Entonces el sabio no es el que dice yo, no es el que dice yo sé, no es el que dice yo sé lo que tú estás preguntando. No, el sabio es el que muestra, el que exhibe cómo, con su buena conducta. Ese es el mismo principio, nosotros sabemos del versículo 2.18. ¿Recuerdan el versículo, el texto del 2.18 donde Santiago estaba diciendo y hablando de las obras y la fe? Que la fe sin obras es muerta. ¿Recuerdan? En el 2.18 él dice, pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago está en este asunto de que la fe se muestra, la sabiduría se muestra. Tú no me puedes decir que tienes fe si tú no tienes obras, obras que las respalden. Tú no me puedes decir que tú eres sabio si tú no tienes obras, una buena conducta que respalde tu declaración. Y fíjense, eso está claro en el texto de hoy. Santiago no está esperando un yo, él dice, muestre con su buena conducta lo que es la sabiduría. Mi sabiduría, si es que la tengo, resultará en algo visible, en algo observable. La gente podrá deducir por la manera como yo vivo que yo soy una persona sabia. La gente no se va a sentar a escuchar mi sabiduría, aunque puede haber algo de eso. La gente debería poder observar mi sabiduría en mi manera de vivir, de actuar, de interactuar con la gente. Esa es la verdadera sabiduría a la que Santiago hace alusión. Y obviamente el concepto aquí de, ¿qué es lo que tenemos que mostrar entonces? Si es algo que se muestra, ¿qué es lo que tenemos que mostrar? Bueno, dice, muestre su buena conducta. Literalmente lo que la expresión significa es muestre una vida que agrada a Dios. Una vida que responde a lo que Dios espera de nosotros. Una vida sometida a Dios. Una vida que tiene a Dios como su foco. Hoy cantábamos en el momento de la adoración. Mi deleite has sido tú. Toda mi fe, mi pasión, toda mi fe está en ti, ¿verdad? Y yo me preguntaba a mí mismo. ¿Realmente el foco de mi vida, el deleite de mi vida es el Señor? ¿Es esa una realidad en mi vida? Mi deleite has sido tú. Es hermosa canción. Pero más hermoso sería que fuese una realidad en nosotros. Ese es el tipo de vida que Santiago está esperando. Que muestre, es algo visible, como por su buena conducta, una vida que se somete a Dios, que se sujete a Dios, que viva como Dios quiere. Pero fíjense algo, el énfasis ahí no está tanto en la buena conducta, aunque eso es indispensable. El énfasis está en que la buena conducta debe hacerse en mansedumbre de sabiduría. ¿Se fijan cómo dice la última expresión? En mansedumbre de sabiduría. No basta con yo hacer buenas obras, de tener una buena conducta. No, eso no es suficiente. Eso hay que hacerlo, eso es indispensable para tú mostrar sabiduría. Pero ¿cómo tú la haces? ¿Con qué actitud tú la haces? ¿Con qué disposición tú la haces? Hay gente que hace buenas obras, hermanos, por hacer buenas obras, por sentirse bien consigo mismo. Por decirle a los otros lo bueno que él es, lo extraordinario que él es, lo desprendido que él es. Y su enfoque no está en honrar a Dios, su enfoque está en engradecerse a sí mismo, en pasarse la mano emocionalmente, en sentirse bien, en aliviar su conciencia. Un ejemplo clásico es personas que toman todos los diciembro, todos los días de reyes y cogen para una comunidad de escasos recursos y les reparten juguetes y reparten comida. Y eso es muy bueno que lo hagamos, eso es una buena obra. Pero no es suficiente la obra. La actitud con la que yo hago la obra es vital para yo saber si yo soy una persona sabia para Santiago. ¿Cuál es mi interés al yo ir a esa comunidad? Mi interés es sentirme bien yo. Mi interés es que la gente vea lo noble que yo soy, lo generoso que yo soy, lo caritativo que yo soy, lo desprendido que yo soy. Eso es una actitud totalmente egoísta. Eso le quita nobleza a la buena obra. Eso hace la buena obra, ensucia la buena obra. Y muchas veces nosotros hacemos buenas obras y tenemos buenas conductas, pero para que el otro me vea. No es una obra hecha con una actitud de mansedumbre, con humildad que es la expresión en el original que dice Santiago. Es una actitud de mansedumbre, de humildad, sabiendo que esa obra yo quiero que glorifique a Dios y beneficie a los otros genuinamente. Eso no quiere decir, hermanos, que cuando yo estoy haciendo una buena obra y hay una pizca de egoísmo y hay una pizca de autopromoción y de yo sentirme bien, ya la obra completa es mala. No, porque somos pecadores y lamentablemente vamos a estar luchando con nuestras tendencias pecaminosas constantemente. No sé cómo ustedes se han sentido haciendo ese tipo de obras, pero yo me he sentido haciendo ese tipo de obras a veces tentado a pensar que yo soy muy bueno, que yo soy muy noble, que yo soy muy generoso, que yo... Oye, y vengo de allá y digo, no, el Señor me ministró más a mí que a ellos. Como que el enfoque era yo. Tengo esa tentación. Eso no quiere decir que ya la obra sea totalmente mala, pero tengo que luchar contra esa tentación. No estoy siendo sabio cuando hago una buena obra enfocado en mí y no enfocado en el otro y enfocado en el Señor. Que haga la buena obra, dice Santiago, con buena conducta, sus obras en mansedumbre de sabiduría, con una actitud de sumisión, de sujeción a aquel que es digno de toda nuestra adoración y toda nuestra exaltación. Entonces, lo que Santiago está diciendo es que si tú eres sabio, verdaderamente sabio, tú no lo vas a decir, tú lo vas a vivir. Lo vas a vivir haciendo buenas obras y teniendo una buena conducta. Pero no solamente haciéndola buena obra y la buena conducta, sino haciéndola con una actitud de mansedumbre y de sujeción. Esta palabra mansedumbre en el original se refería a cuando un caballo era domado por su dueño y era hecho útil. La sabiduría nos lleva a un estado de humildad y mansedumbre que nos hace útiles a nuestro Señor. Cuando Dios dispone tu vida de cierta manera que a ti no te gusta o a mí no me gusta y nosotros nos quejamos y nos resistimos y oramos para que Dios cambie las circunstancias antes de orar porque Dios me revele su propósito en la circunstancia, yo no estoy siendo manso. Yo estoy como el caballo, como el caballo loco, lobo, como muchos le dicen, brincando, bájate de ahí, quítate de ahí, a mí no me gusta esta posición, esta situación, quítame la silla, quítame la circunstancia. Y a veces comenzamos nosotros de esa manera con Dios, Dios dispone una circunstancia en nuestra vida y comenzamos a orar Señor en el nombre de Jesús y hay gente que comienza a declarar y yo declaro y yo no recibo y yo no quiero esto y yo creo que yo estoy sano o yo creo que yo ya Dios resolvió eso y aprópiate por la fe y todo eso está bien en un sentido porque hay que confiar en que Dios puede sacarnos de las circunstancias. Pero esa no es la primera actitud de un hombre manso o de una mujer mansa. La primera actitud, Señor, ¿qué tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú quieres? Que yo camine bajo esto, que yo sea como un caballo domado, que tú me pusiste esta silla arriba y yo digo, ok, ¿a dónde tú quieres ir, Señor? El caballo dócil, que se deja llevar, que se deja instruir, que se deja conducir. Esa es la palabra que está ahí en el original. Entonces, la sabiduría es algo que se muestra, se muestra por la buena conducta, hecha mansamente, mansamente, con humildad, con gentileza, también se puede traducir esa palabra, con gracia, con dulzura, una vida vivida con dulzura, con gentileza, de buena conducta y de buenas obras, pero vivida con gentileza, con dulzura, con mansedumbre. Pero esa no era la realidad, hermanos, de la comunidad a la que Santiago le estaba escribiendo. La realidad era otra. Versículo 14. Miren cuál era la realidad de ellos. Y aquí ahora Santiago aprovecha para explicar en qué consiste la sabiduría falsa, lo que no es sabiduría, y Santiago lo explica ahora. Pero si tenéis celos amargos, versículo 14, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Santiago está diciendo que la sabiduría se muestra con una actitud de buenas obras, perdón, con buenas obras, con una actitud de mansedumbre, de humildad, de disposición y de dulzura. Pero la realidad de ellos no era esa. La realidad de ellos era que había celos amargos y ambición personal en sus corazones. Esto era una comunidad que estaba enfrentando el conflicto, posiblemente la división. Nosotros lo sabemos porque en el capítulo 4, inmediatamente termina este texto de hoy, capítulo 4, versículo 1, Santiago dice, ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Había problemas, había conflictos, había división. Y la razón de eso es que ellos no estaban viviendo sabiamente. Ellos no estaban viviendo su vida con una buena conducta hecha mansamente. Posiblemente, posiblemente, algunos de ellos eran maestros, eran pastores, eran ancianos o eran diáconos. Estaban haciendo esas buenas obras, pero no en una actitud de mansedumbre, no en una actitud de disposición, no en una actitud de servicio. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal, las dos palabras hablan de algo importante. Celos, por un lado, la palabra en el original es celos, literalmente, con Z en el griego, y significa sencillamente, no es una palabra negativa en principio, es una palabra que tiene que ver con mi pasión y mi convicción al yo defender algo. Ustedes saben, cuando uno como cristiano está oyendo, por ejemplo, una enseñanza que es contraria a la palabra, y uno siente como ese... Cuando yo creo, por ejemplo, en una idea, yo es que soy economista, nosotros los economistas discutimos muchísimo. Dicen que tú juntas tres economistas en un cuarto y salen cuatro opiniones. Entonces, tú como economista a veces oyes cosas que no son correctas técnicamente, o no van de acuerdo a tu filosofía económica, o lo que tú entiendes que es el modelo económico correcto, y te sale como un celo, y tú quieres... Y a veces queremos, ¿verdad?, ante ciertas enseñanzas, tener la posibilidad de pararnos y decir herejía. No, eso no es así. Ese celo, en principio ese celo no es malo. Dios nos ha hecho seres emocionales, que cuando nuestras convicciones son retadas, cuestionadas, queremos defenderlas emocionalmente, queremos... Tenemos pasión por las cosas. Pero para Santiago, el celo, el problema del celo, no era el celo que ellos tenían, de defender sus posiciones y demás, era que era un celo amargo. Fíjense ahí como dice, celo amargo. Era un deseo de defender que los amargaba, que era agrio. Ellos querían imponer sus puntos de vista, hacer que las cosas salieran como ellos decían, y si no era así, se agriaban, se amargaban, les faltaba el gozo, les faltaba el sentido de comunidad, de amor, de afecto. Si tenéis celos amargos y ambición personal, aquí ya esto es una elevación de la inmoralidad que estaban viviendo. Había gente que estaba luchando o alando para su lado. Había gente que estaba haciendo como partidos dentro de la iglesia, que entendemos que era donde se estaba dando el conflicto. Y defendiendo su punto y jalando para su lado. Había una ambición personal de que me vean, de que sepan que yo sé, de que yo estoy en lo correcto. Aquel perdió y yo gané. Y cuando muchas veces tenemos esa actitud, no solamente dentro de la iglesia, tenemos esa actitud de jalar para nuestro lado, querer que las cosas se hagan como nosotros queremos, tener un celo que es amargo, un celo de querer imponer, y cuando las cosas no se hacen como yo digo, yo no estoy bien. Si yo llevo esa actitud a una iglesia, la llevo a una familia, la llevo a un círculo social, a donde quiera que yo lleve esa actitud de celo amargo, de querer imponer lo que yo digo, y de querer también halar para mi lado, yo voy a destruir eso que ahí hay. Y eso era lo que estaba pasando con ellos. Si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Dejen ese orgullo. Ese orgullo de pensar que ustedes están bien, que ustedes están en lo correcto, que ustedes tienen la razón de jalar para su lado esa arrogancia y así mintáis contra la verdad. El que es verdaderamente sabio no actúa de esa manera. Eso es mentir contra la verdad. Si ustedes fueran verdaderamente sabios, ustedes no actuarían así. Porque la sabiduría es una buena conducta hecha en mansedumbre. Por el contrario, cuando yo actúo con ambición personal y con celo, queriendo defender mi punto, queriendo hacerlo por encima y a expensas del otro, yo estoy viviendo una vida que no es sabia, entonces es una mentira contra la verdad. De que ustedes son sabios. La sabiduría no es eso. Eso es lo que está Santiago tratando de explicarles a ellos. El sabio es humilde, manso, dulce, gentil. Ese es el sabio. Aunque su punto de vista no sea observado, aunque su punto de vista no sea escuchado, aunque las cosas no salgan como él quiso, con su esposo, con sus hijos, él no se impone por la fuerza, él no gana por intimidación. Pues así es, como yo digo, llévate de mí. Él no gana de esa manera. El sabio es manso, humilde, sensible, escucha. En una ocasión, yo estaba aquí en el grupo de jóvenes, y alguien, esta persona me hizo una pregunta, digo esta persona refiriéndome a alguien que estaba ahí, un joven, me hace una pregunta. Yo sentí que me la hizo con mala intención. Yo sentí. Digo, yo sentí porque no necesariamente es así, yo no puedo juzgar su corazón. Y yo me sentí agredido, atacado. Fue algo, era algo doctrinal que estábamos discutiendo. Y yo lo avergoncé. Yo opté por avergonzar a esa persona en medio del grupo. La gente no se dio cuenta, pero esa fue mi intención. Darle una respuesta tan contundente, que él se diera cuenta que la manera como él hizo la pregunta fue absolutamente inadecuada, y su pregunta era ridícula. Cuando yo salí del grupo, yo me sentí tan mal. Porque había un celo amargo, hubo un celo amargo, hubo un deseo de defender la verdad de una manera amarga. Hubo una ambición personal de yo ganar. De yo ganar. De yo demostrarle a él que él no estaba en lo correcto, perdón. Que él estaba equivocado. Y lo hice con esa actitud de celo amargo y de ambición personal. Cuando salí me sentí mal, el otro viernes, cuando vine, hablé de alguna de esas cosas y dije, muchas veces, nosotros ganamos el argumento, pero perdemos la persona. Yo puedo ganarle a una persona el argumento, la discusión, pero perdí el afecto de esa persona, perdí su respeto, perdí su consideración, perdí la buena opinión que esa persona tiene de mí. Entonces, gané, pero perdí. Y a veces hacemos eso en nuestras casas, o hacemos eso en nuestras, en las iglesias, o hacemos eso en cualquier círculo en que nos movemos. Ganamos, nos imponemos, al final, ok, se hizo como nosotros dijimos, pero ¿saben una cosa? Perdimos. Porque cuando lo hacemos con una actitud de celo amargo y de ambición personal, de querer ganar mi punto, yo gané, pero perdí. Y es mejor a veces lo contrario. Es mejor a veces perder el argumento y ganar la persona. Porque al final, el argumento me exalta a mí, pero cuando gano la persona, la gano para el Señor. Y esa es una realidad que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Él sigue diciendo, versículo 15, ahora dice, miren, esta sabiduría, versículo 15, esta sabiduría, ¿cuál sabiduría? La que estamos hablando, la que ustedes están exhibiendo, la sabiduría de celo amargo, de ambición personal, de querer ganar, esa sabiduría, dice, no viene de lo alto, no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. ¡Wow! Él describió qué pasa en una comunidad, en una relación, cuando esa sabiduría está presente. ¿Qué es lo que hay? Hay ambición personal, hay celos amargos, hay diatribas, hay luchas, hay divisiones, hay fricciones. Eso es lo que está describiendo en el versículo 14, pero en el 15, él dice, déjenme decirle que eso no es de Dios. Usted puede defender su punto, aún puede ser un punto doctrinal, con un celo que usted cree que es un celo de Dios. No, porque a veces decimos, Cristo echó fuera los cambistas, ¿verdad? Los cambistas del templo, que estaban usando la casa de Dios para mercadear y los echa fuera diciendo, mi casa será llamada casa de oración y ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Oh, pero Cristo echó a esa gente fuera. O sea, que hay lugar para un celo, cierto celo, si eso fue Cristo. En ningún lugar de la Biblia se nos autoriza a nosotros a entrar a un lugar con un látigo y a sacar todo el mundo para afuera. Porque si fuera así, trataríamos a nuestra esposa cuando nos lleva a la contraria o cuando peca contra nosotros de esa manera. No, no tenemos ese permiso, eso fue Cristo, eso fue Dios, porque Cristo era Dios. Entonces, no podemos agarrarnos de ahí. Esta sabiduría no viene de lo alto. De otro lado, viene de hecho, en la traducción nueva versión internacional, la NIV en inglés, esa palabra sabiduría del versículo 15 aparece en comienzo de las familias. Esta sabiduría, si es que puede llamarse sabiduría, esta manera de proceder, esta manera de actuar, no viene de Dios. Por más que ustedes crean que viene de Dios, a veces ustedes son arrogantes pensando que sí, que ustedes están defendiendo su punto, pero no viene de Dios, sino que es terrenal, natural y diabólica. ¿De dónde viene entonces si no viene de Dios? Del diablo. Es diabólica. Y hace, y la caracteriza con estas tres palabras, terrenal, natural y diabólica, y vamos a analizar un poco lo que esas tres palabras significan, porque no están ahí por casualidad. Lo primero que esto es una sabiduría, entre comillas, natural. Natural. Solamente considera este plano. No considera la voluntad de Dios en lo que está sucediendo. Tengo un problema, tengo una discusión, yo no considero lo que Dios está haciendo detrás de esa situación. Yo tomo decisiones solamente considerando qué es lo que más me conviene, qué es lo más rentable, qué es lo más apropiado, humanamente hablando. Yo no veo lo que Dios puede estar haciendo en la situación, sino que yo veo todo en un plano totalmente natural. Así vive mucha gente, hermanos. Mucha gente vive tomando decisiones diariamente y obviamente hay gente que no tiene al Señor, eso es lógico que lo haga así. Solamente considerando lo que para ellos es más conveniente, lo que para ellos es más apropiado, lo que a ellos les parece que deben hacer, pero no consideran y qué dice Dios acerca de eso que tú quieres hacer. ¿Cuál es la opinión de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la sabiduría de Dios para este caso en particular? Y yo no culpo al que no es creyente que viva de esa manera, yo sí creo que cuando nosotros somos creyentes y nos llamamos cristianos y decimos que somos hijos de Dios, que actuamos de una manera totalmente natural, a veces ante el problema lo primero que hacemos es derrumbarnos antes que preguntar Señor, ¿qué tú estás haciendo? ¿Dónde tú estás? O sea, no ver la vida de manera natural solamente, sino que hay un Dios por encima de lo natural que puede estar haciendo algo que a mí en principio yo no lo veo, pero que está ahí y está presente y Dios obviamente se ha comprometido con nosotros, con hacer de nosotros personas que reflejemos la imagen de Jesús. Y ustedes saben una cosa, la única manera de hacer eso en un corazón humano es produciendo circunstancias, produciendo situaciones en la vida que a mí me van a desafiar. y ese desafío y ese cuestionamiento y ese dolor me va a cambiar. Es la única manera, pero cuando yo vivo mi vida según un plano natural de la sabiduría yo solamente veo lo que lo que hay, lo que se ve y no digo ¿y Dios? ¿dónde está? ¿y qué está haciendo Dios? Me acabo de dar cuenta que brinqué la palabra terrenal y expliqué natural pero él dijo que es terrenal y luego natural. La natural es lo que expliqué y la terrenal es precisamente considerando lo que este mundo nos dice. Una sabiduría terrenal de la tierra del mundo en el original es literalmente el mundo que nos dice qué hacer, cómo actuar. Famosos refranes dirigen nuestras vidas muchas veces. Famosos refranes. Terminamos una relación sentimental a veces incluso matrimonial hubo un divorcio y viene un amigo o una amiga y dice no te preocupes que un clavo saca otro clavo. Sabiduría terrenal. ¿Cierto? Muchos refranes tenemos a veces muchachas o muchachos ven que pasan los años no hay nada en el horizonte para ellos y viene otro sabio y nos dice fulana camarón que se duerme se lo lleva a la corriente tienes que venderte entonces comienza con una terminología como si fuéramos una lata de Coca-Cola tienes que presentarte bien tienes que venderte tienes que promoverte lo que no se promueve no se vende sabiduría terrenal manejamos nuestra vida según criterios puramente terrenales tratamos a los empleados de una manera no tú le das el dedo y te cogen el brazo a los empleados hay que tratarlos de lejitos no te involucres en su vida no te involucres con sus problemas no profundices porque te va a salir lo que no esperas ¿cierto? sabiduría terrenal y eso yo lo llevo al plano del matrimonio ¿cuántas veces hemos oído? a mí me han dicho a las mujeres no se les puede estar dando tantas explicaciones no se les tiene que estar dando tantas explicaciones yo estoy poniendo solamente ejemplos eso es sabiduría terrenal para dirigir nuestro matrimonio a nuestros hijos nuestros negocios todo lo demás la sabiduría terrenal nos va a dejar ahí en la tierra ahí nos va a dejar la natural como ya le expliqué es solamente considerando lo que me conviene lo que me satisface lo que me es más cómodo la natural la que satisface mi carne pero dice entonces es diabólica obviamente es diabólica no necesariamente porque haya una posesión recuerden que en el versículo en el 3 en el mensaje de la semana pasada que decíamos que la lengua es inflamada por el infierno yo decía también que Santiago no se refería a una posesión de nuestra lengua una posesión demoníaca pero se refería a que cuando la lengua es un instrumento de destrucción está respondiendo a los intereses satánicos de la misma manera cuando mi sabiduría no considera a Dios no toma en cuenta la sabiduría de Dios no va donde Dios y le pregunta que tú quieres que tú estás haciendo para donde tú me llevas es una sabiduría diabólica porque hay dos fuentes de sabiduría por así decirlo una divina y otra si es sabiduría diabólica y por eso dice que es diabólica pero fíjense también interesante que Santiago esto es una especie de progresión va de mal en peor natural pero un terrenal aquí natural solamente tú como foco y diabólica el satanás es la fuente hay una progresión en estas características de la sabiduría terrenal de la sabiduría que no viene de lo alto es la sabiduría que le está describiendo versículo 16 la conclusión entonces ¿cuál es el resultado en tu vida cuando tú te dejas llevar por esa sabiduría? porque donde hay celos y ambición personal allí hay confusión y toda cosa mala déjate llevar de eso para que tú veas ¿qué es lo que va a resultar? confusión y toda cosa mala la palabra confusión significa literalmente desorden anarquía ingobernabilidad te van a perder el respeto te van a perder la consideración se va a formar un caos en tu familia en tu iglesia cuando tú quieres manejar tu vida con celos amargos con ambición personal haciendo que las cosas se hagan a tu manera haciendo que las cosas que tu punto de vista siempre prevalezca no importa como el otro se sienta no importa lo que el otro piense el resultado de eso es confusión desorden anarquía ingobernabilidad rebelión en algunos casos maneja tu casa así para que tú veas hijos revelados maneja la iglesia así para que tú veas gente revelada que no se somete a tu liderazgo que no se somete a tu dirección que no se somete a lo que tú sugieres o pides y toda cosa mala es un término amplio describe todo lo que ustedes puedan pensar que es malo va a venir en un lugar como ese ese es el resultado de manejar mi vida con una sabiduría que es terrenal que solamente responde a los criterios mundanos que es natural que solamente responde a lo que yo quiero y que es diabólica que viene de Satanás ese es el resultado que hay y ahora en el versículo 17 usando todo esto como telón de fondo como contraste pero la sabiduría de lo alto ese pero es extraordinario ahí porque contrapone todo lo que hemos dicho de la sabiduría terrenal natural y diabólica con lo que él va a explicar ahora podríamos incluso terminar el texto ahí en una manera y decir pero la sabiduría de lo alto no es así ni actúa así ni resulta así eso no es lo que la sabiduría de lo alto busca ni espera ni resulta y él comienza a explicar pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura después pacífica amable condescendiente llena de misericordia y de buenos frutos sin vacilación y sin hipocresía que extraordinaria descripción de cómo se ve la sabiduría que viene de lo alto pudiéramos decir como yo decía al principio el título de este mensaje es que te dirige si la sabiduría de lo alto es lo que te dirige versus la sabiduría terrenal es lo que te dirige los resultados de tu vida van a ser totalmente diferentes si la sabiduría terrenal te dirige tu vida va a estar plagada de conflicto de tensión de desorden de insubordinación de división de celos amargos déjala pa' mi lado quítate tú pa' ponerme yo todo ese tipo de cosas si tú te dejas dirigir por lo que el mundo dice por lo que tú quieres y por lo que Satanás digamos últimamente quiere pero si tú te dejas dirigir por la sabiduría de lo alto que es primeramente pura cuáles serán las características de tu vida pacífica amable condescendiente llena de misericordia y de buenos frutos sin vacilación y sin hipocresía así tú vas a actuar si tú te dejas dirigir por la sabiduría de lo alto así tú vas a actuar y yo diría así tú debes actuar porque constantemente en la palabra es increíble la palabra constantemente nos llama a hacer cosas que se nos dicen que nos han sido dadas ¿a qué me refiero? si usted se va a Gálatas 5.22 donde se describen los frutos del Espíritu Pablo dice ahí el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad mansedumbre y dominio propio eso es lo que dice Pablo que ese es el fruto del Espíritu Santo y la palabra fruto significa ese es el resultado de tú tener una relación con el Espíritu Santo es decir eso no es algo que tú produces es algo que el Espíritu produce en ti ajá y que yo tengo que hacer ponerte a su disposición tú te pones a su disposición tú dices sí señor haz en mí lo que tú quieras y el resultado es amor gozo paz paciencia pero ciertamente aunque la Biblia nos dice que esas son cosas que se reciben por otro lado también hay otros pasajes que se dicen que esas son cosas que debemos procurar ama a tu prójimo como a ti mismo pero vea que el amor no es un fruto del Espíritu pero también es un deber del cristiano y hay esa tensión hay algo que Dios hace que Dios ha hecho para algo que te toca a ti si tú procuras el amor intencionalmente en tu vida tú sabes una cosa va a resultar amor y ese amor que resulta no es por tu esfuerzo solamente es por la obra de Dios en ti de esa misma manera esta sabiduría cuando tú vives según la sabiduría de lo alto estas son cosas que tú recibes pero estas son cosas que tú debes procurar y eso es importante que veamos la tensión entre la responsabilidad humana y la responsabilidad de Dios y la primera descripción dice primeramente la sabiduría de lo alto la que viene de Dios esto de lo alto otras traducciones dicen del cielo es una manera muy judía de hablar con respecto a Dios los judíos no pronunciaban el nombre de Dios si hubiésemos escrito eso hoy en día diríamos la sabiduría que viene de Dios Mateo que es un judío que le escribe a judío no dice el reino de Dios es el reino no él dice el reino de los cielos es porque ellos no mencionaban el nombre de Dios en este caso Santiago está diciendo la sabiduría del cielo en otras palabras la sabiduría de Dios que viene de Dios donde él es la fuente es primeramente pura la palabra y primeramente significa básicamente pura no tiene este interés personal no tiene este celo amargo personal porque las cosas se hagan a mi manera a mi forma como yo digo como yo quiero no, no tiene eso es puro es pura tiene las mejores intenciones tiene el mejor propósito es noble con la gente entonces dice después fíjense después es pacífica es decir es pura esa es la gran característica ahora como se ve esa pureza como la podemos conocer y observar bueno siendo pacífica amable y condescendiente esas tres primeras características son importantes porque se entiende que Santiago literalmente dividió esto en tres grupos estas tres primeras características pacífica amable y condescendiente tiene que ver con la actitud del sabio el sabio no es el que está siempre discutiendo queriendo se imponer el sabio es la persona amable pacífica condescendiente es un amante de la paz busca conciliar busca pacificar las partes busca reconciliar armar puentes condescendiente y pacífica y amable tiene que decir todo eso quiere decir todo eso yo estoy dispuesto a ceder yo estoy en la mejor actitud siempre de ceder de ceder mi espacio de ceder mi derecho de ceder mi posición mi turno yo estoy constantemente buscando buscando esa conciliación con el otro esa es mi actitud ante la vida me gustó mucho la traducción en el original de la palabra condescendiente que es la tercera característica que tenemos ahí porque significa una persona fácil de persuadir fácil de persuadir que cuando una persona tiene un punto contrario yo tengo la capacidad para ver lo que el otro me quiere decir y si hay algo que yo tengo que cambiar yo con facilidad lo cambio aunque ya ya entendí mira gracias por decirme eso gracias por explicármelo de esa manera a veces con nuestras esposas nos sucede mucho en nuestros hogares nos sucede mucho que hay un punto que ella tiene un parecer y yo tengo otro parecer y nos trancamos y yo no soy fácil de persuadir y actúo no de una manera condescendiente sino de una manera contenciosa y el orgullo entonces hace que nos tranquemos ahí y comenzamos a autoconversar dañinamente porque yo no le voy a dar esa satisfacción ese gusto tú verás ahora que ya va a ver aquí no vamos a pasar dos o tres días hablando de esto porque no puede ser todo eso es entre yo y yo autoconvenciéndome de que yo no debo ceder con tanta facilidad pero el sabio es pacífico busca la paz es amable es gentil tierno condescendiente dispuesto a ser persuadido se cuenta la historia o Martín Lutero cuenta la historia una historia real donde él ve él anda por el campo y ve dos cabras que se juntan en la entrada de un puente entonces bueno no se hablaron pero obviamente como que se ven y como que se dan cuenta increíble la inteligencia que Dios ha puesto en los animales ellos se dan cuenta las cabras se dan cuenta que no pueden pasar por el puente porque es muy estrecho no pueden pasar las dos juntas y dice Martín Lutero que él observó las dos cabras como si fuera hablando y hizo una así y se acostó y vino la otra y le pasó por encima pasó la primera y luego la segunda se paró y pasó la segunda y dice Lutero lo siguiente después de un breve intercambio una de ellas se echó al suelo y dejó que la otra pasase por encima y así no se hicieron daño la lección es sencilla conténtate si tu persona es pisoteada por causa de la paz tu persona digo no tu conciencia la lección es que yo debo estar dispuesto a que me pase por encima cada vez que sea en pos de la paz siempre y cuando eso no violenta en mi conciencia cuando estoy haciendo eso y que buen ejemplo de la naturaleza de esta persona condescendiente pacífica y amable que buen ejemplo para nosotros el sabio no es solamente el que se maneja con esa actitud de condescendencia de paz de conciliación permanentemente tratando de conciliar de resolver es una actitud vital hermanos eso fue lo que Cristo vino a hacer aquí a la tierra a reconciliar a Dios con el hombre o el hombre con Dios más bien Pablo nos dice más adelante en primera de Corintios que nosotros hemos sido hechos ministros del ministerio somos ministros de la reconciliación que es reconciliar a Dios con el hombre constantemente pero eso tiene una aplicación horizontal también de estar constantemente tratando de reconciliar al otro conmigo a los otros con los otros y que haya paz y condescendencia entre nosotros las segundas características perdón la cuarta y la quinta tiene que ver no solamente con mi actitud tiene que ver con mis acciones la sabiduría es está llena de frutos nos dice el texto llena de misericordia y de buenos frutos el que es sabio el que es sabio tiene frutos frutos de misericordia muestra que es un individuo sensible a la necesidad ajena esto es importante para santiago nosotros sabemos del capítulo 1 versículo 26 27 donde santiago dice el que no refrena su lengua la religión del tal es vana la religión pura y sin mácula es esta visitar a las viudas y a los huérfanos y nosotros sabemos que son los grupos más vulnerables para santiago una persona sabia es una persona que está tratando de llenar necesidades de servir de ser útil para el otro no solamente necesidades económicas sino necesidades emocionales a veces a veces necesidades de estímulo a veces necesidades de corrección a veces necesidades de instrucción que se necesita en un momento dado yo recuerdo en una ocasión y esto no es un ejemplo para que se haga siempre porque yo mismo no lo he hecho siempre pero en una ocasión yo estaba en una farmacia y estaba el muchacho que sirve en la farmacia estaba hablando con una cliente y otra empleada estaban hablando ellos tres yo estoy ahí pidiendo mi medicamento y ellos están hablando de relaciones sentimentales y novios y novias y no sé qué entonces dice una muchacha sí porque yo no entiendo porque yo no puedo tener si yo tengo un novio yo no entiendo porque yo no puedo tener un buen amigo con el que yo también me desahogue y con el cual también yo hable entonces comenzaron a hablar de las infidelidades y ese tipo de cosas así y yo yendo ahí yo estoy pidiendo mi medicamento yo yendo y dice el muchacho eso no es nada eso no es nada tú puedes tener tratado de relaciones eso no es nada porque total tú te sientes bien tú te sientes feliz consejo terrenal si tú te sientes bien está bien yo no pude aguantar me salió un celo no amargo pero un celo no 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 yo le dije señores por eso que estamos como estamos el principio de tú tener una relación con una persona eso incluye implica un compromiso de fidelidad si tú no quieres estar con esa persona solo con esa persona entonces no estés pero no digas que tú tienes el derecho de estar con dos o con tres o con cuatro o con cinco porque si tú llevas ese principio de deslealtad a todos los planos sentimentales empresariales o de iglesia esto es un desorden nadie es leal a nadie simplemente si yo me siento bien vamos a hacerlo ajá y el muchacho está atrás del mostrador dice eso es verdad eso es verdad eso yo sentí que yo serví a esas tres personas ahí no lo he hecho siempre hermano yo le pongo eso como ejemplo porque fue un ejemplo que me pasó pero el que está lleno de fruto de misericordia y de buenas obras pues está sirviendo viendo qué puedo hacer qué puedo aportar qué puedo llenar cómo puedo servir cómo soy útil aquí allá esa es la persona sabia y concluye entonces diciendo que la persona sabia no es solamente pacífica amable condescendiente llena de misericordia y de buenos frutos sino que también es sin vacilación y sin hipocresía sin vacilación y sin hipocresía la palabra ahí para vacilación tiene que ver con favoritismo la persona sabia no es una persona favoritista que hace las cosas porque tiene caritas que hace las cosas porque este me cae mejor que aquel este tiene mejor posición que aquel este es más educado que aquel este es más bonito que aquel es una persona que hace las buenas obras de misericordia que hace las hace indiscriminadamente las hace a todos comenzando por los suyos digo comenzando por los suyos porque muchas veces nuestras buenas obras nos caracterizan en nuestra relación con los demás y cuando vamos a la casa nuestra esposa y nuestros hijos no pueden decir que yo soy un hombre lleno de misericordia o un hombre de buenas obras y les choca eso les choca alguien dijo si el cristianismo no funciona en el hogar no lo saques de ahí que no sirve es decir si no funciona en tu casa si tu esposa y tus hijos no se dan cuenta que tú eres realmente no digas que tú eres fuera porque no sirve entonces es sin parcialidad sin favoritismos sin hipocresía él dice lo que es la gente sabe lo que es él no está aparentando una cosa que no es aparentando hacerlo bueno pero por dentro él tiene una doble intención él quiere que la gente piense que él es bueno cuando él hace la obra de misericordia la obra de bondad el servicio a la persona no el sabio no tiene vacilación hace las buenas obras indiscriminadamente pero también es un individuo sin hipocresía no está aparentando algo que él no es y cuando sucede eso que él se encuentra en un momento de donde él se da cuenta que él ha sido hipócrita él le pide perdón a Dios y posiblemente a la persona con la cual fue hipócrita entonces el resultado de esta vida hermanos versículo 18 y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz fíjense que la en la sabiduría terrenal él comenzó describiéndola celos amargos ambición personal ahí la describió después dijo es terrenal naturales diabólicas cierto el resultado confusión y toda cosa mala aquí de la misma manera él comienza describiendo la sabiduría divina es pura pacífica amable condescendiente llena de frutos y en qué resulta así como la otra resulta en confusión y toda cosa mala en qué resulta esta y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz ese versículo tiene mucha controversia alrededor pero yo simplemente voy a decir que primero este es el resultado de la sabiduría que viene de lo alto dos palabras resaltan inmediatamente paz y justicia rectitud una vida que responda a la sabiduría de lo alto que vaya donde Dios y le diga señor yo no tengo sabiduría para vivir mi vida yo estoy actuando más como un terrenal natural y un diabólico que como uno que te pertenece yo quiero que tú me la des y cuando Dios da esa sabiduría sucede ahora que la persona encuentra paz alrededor y comienza a vivir una vida de justicia de rectitud yo creo que ese es el resultado de la sabiduría verdadera la sabiduría verdadera no solamente se ve en la manera como yo vivo amable condescendiente lleno de misericordia se ve también y se nota en que resulta a tu alrededor resulta paz resulta rectitud resulta justicia y ese es un resultado que todos queremos y Santiago Santiago nos dice en el capítulo 1 si alguno se ve falto de sabiduría versículo 5 pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría que la pida a Dios la cual da abundantemente y sin reproche y le será dada ojalá Dios nos dirija ojalá yo decida dirigir mi vida por la sabiduría de lo alto y darme cuenta que la sabiduría terrenal con la que quizás he estado manejando mi vida o dirigiendo mi vida es una sabiduría que me conduce al desorden y toda cosa mala no produce la gloria de Dios no produce la satisfacción ni mía ni de lo que está a mi alrededor integridad y sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe para más información preguntas y comentarios visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org en esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición como también las formas en la que usted puede contribuir con la producción de programas como estos les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org será hasta la próxima cuando nos reencontremos con integridad y sabiduría fuimos fuimos sentados para vivir en su palacio ¡Gracias!